el ciclismo para mí es el pilar de lo que hago es lo que yo siempre me he soñado haciendo es un sueño hecho realidad no debería haber diferencia ninguna entre nosotros solamente buscar la forma de siempre de que las cosas sean de la misma manera para cada uno de nosotros que haya una igualdad y esto es de esto es la bandera del ciclismo paralímpico y del deporte paralímpico ya que estamos compitiendo con personas en igualdad de condición por eso están las categorías y creo que es algo hermoso ver como cada día la humanidad coge más conciencia de esto y el deporte paralímpico coge más fuerza cuando yo me levanto cada día yo siento que estoy en el lugar donde debería estar yo pienso que las personas mayormente nunca están conformes con lo que tienen pero yo me considero un afortunado pues cada día que me despierto sé que lo que voy a hacer ese día me va a encantar y es salir a pedalear en la bicicleta